¡Viva el Bají Club de Fútbol! Esta tarde nuestro equipo va a jugar, esta tarde la afición le va a apoyar, ganaremos el partido. Son 90 minutos con acierto y con tesón, defendiendo los colores del Guadí que es el mejor. ¡Con orgullo gritaremos! ¡Viva el Guadí Club de Fútbol! Blanco es el color que lleva, de entrega y humildad. La verdadera es su bandera, para jugar con dignidad. ¡Guadí! 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 Que se ha querido por todos, dando ejemplo de unidad. La ambición está contigo, te lleva en el corazón. Eres un club victorioso, por entrega y humildad. Con orgullo gritaremos, el Guadí vuelve a ganar. ¡Viva el Guadí Club de Fútbol!